Música Música Para poder describirlo es algo poco común Que no abunda entre la gente Nuestro amor es un tesoro distinto y diferente Yo conozco contigo a nadie yo se lo digo Cuando acércate un poco que te lo diré al oído Hemos conocido el verdadero amor Química perfecta para los dos Hemos encontrado para siempre Un solo camino, un solo destino Que nos guiará hasta la muerte Y para siempre Lo que siento contigo a nadie yo se lo digo Por eso acércate un poco que te lo diré al oído Un amor de telenovela es lo que tengo contigo Un romance en primavera de esto vivo convencido Lo que siento contigo a nadie yo se lo digo Por eso acércate un poco que te lo diré al oído A nadie digo lo que siento Yo me quedo calladito Hasta estar al tu lado mi negra Y decírtelo bajito Y decírtelo bajito Y yo siempre compito Pero y yo Como una canción ni la vida entera Me basta para decirlo Por eso acércate un poco que te lo diré al oído Es distinto, diferente Y no abunda entre la gente Por eso me quedo contigo Por eso acércate un poco que te lo diré al oído Tiene fina, tiene rosa Se sufre pero se goza Por eso acércate un poco que te lo diré al oído Ahora yo quiero que canten conmigo Y como dices Que te lo diré al oído Te traje la orquesta de Peter y John Pa' que canten conmigo Y contigo Que te lo diré al oído Mi vida es un janadín Y tú eres una rosa Tú llegaste a mi vida El alma y color a las cosas